No tengo nada que decir esta vez y eso es porque he estado bien guardado Me pongo a ver por la ventana y le pego un trago a mi caguama Mucho alcohol ha pasado por mi sangre estos días y eso es para que no llegue la malilla Escribo poemas con las patas sobre la peste que irradia toda la puta gente Iba caminando y no traía un peso y un anuncio de repente veo Decías yo soy lucita empleado yo me voy corriendo no vaya a ser el diablo Mucha gente pasa por las calles estos días Muchos perros que temean las patas Abogados, proctólogos, dentistas y putas y al chicharito Hernández No tengo nada que decir esta vez y eso es porque he estado Todo bien guardado me pongo a ver por la ventana y le pego un trago a mi caguama Para no enguadar la cara Para no enguadar la cara Si no paro enguadar la cara Para no enguadar la cara Esa es una de las canciones más misántropas que me ha aventado Antes me gustaba así como que así entre más gacha esté mejor Y luego ya después me arrepentí así como que no manches Pero bueno No